Aleluya, si tienes el talento es bueno, pero si tienes la opción es mucho mejor, gloria al Señor, aleluya, ser un río es mucho mejor, gloria al Señor, aleluya, por eso cuando David iba delante de Saúl, verdad, en aquella situación, aleluya, donde las malices nos atormentaban, aleluya, dice que cuando Saúl tocaba el arpa, gloria al Señor, aleluya, la acción de Dios era tan grande, aleluya, aleluya, que aquellas malices tenían que soltar a Saúl, aleluya, gloria al Señor, aleluya, donamos al rey de reyes, señor de señores, gloria al Señor, y me dispuesto también una canción, aleluya, que estábamos, me tocaba cantar una adoración, aleluya, y yo le decía a mi hermano que estaba tocando el piano, le dije, voy a cantar este, voy a cantar este corrito, el rubio de la griega va pasando por aquí, y me volví y me dice, me dice, ven acá, y tú crees eso, y yo le dije, amén, claro que sí, amén, cántalo, gloria al Señor, así debe ser hermano, aleluya, cantarle al Señor, seguro que lo estamos cantando, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, y en esta adoración de nuestro hermano, victor, que pase por aquí, adoración de nuestro Señor, aleluya, gloria, 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 gl Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Tu nombre sea la gloria. Santo. Aleluya. Aleluya. Sí. ¿Puedo aguantar? Aleluya. Mi favorito. ¿Puede estar? Aleluya. Quiero estar amando y agoní para ti. We have to go fight God all the time. We have to go fight God all the time. Yes, glory. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Aleluya. Aleluya. Poderoso mi Dios. Pues vamos a levantar de la silla y vamos a glorificar al Señor para que levantes su mano y eches a la bendición de Dios. Thank you, Jesus. Aleluya, Santo. Aleluya. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Aleluya. 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 Su roya es lo que vi Salgando la herida Levantando el oído Su roya está aquí Cuando ella Lo que está saliendo Su roya es lo que vi Salgando la herida Levantando el oído Su roya está aquí Su roya está aquí Yo soy yo Cuando ella Con ella Quiero mi corazón Yo soy yo Salgando la herida Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!